Cuando nosotros llegamos, a diferencia de las refinerías, teníamos una participación en la producción de energía del 54 por ciento y hoy tenemos 39 por ciento, porque tanto las limitantes de no permitirle a la comisión subir su energía a las líneas de transmisión como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares, pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54 a 39 y las particulares ya tenían 60 o ya tienen 60 hoy. Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55, por eso hablo de nacionalización y con lo que estamos haciendo para el año próximo calculamos que vamos a tener, aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65 por ciento en toda la generación de energía eléctrica.